¡Ey! Muy buenas, soy CJ7King y hoy estamos con un vídeo de Fortnite en la cámara de repeticiones, ¿vale? En la que... bueno, ahora veréis mientras vamos comentando. Nos tiramos aquí a Oasis, ostentoso, ¿vale? Lo que es la grabación no va muy bien, mirad como se ve aquí. Vale, tiramos el cofre ese de aquí. Vale. Fijaros en la partida, ¿vale? Como va yendo. Vale, destruye en el edificio con C4s. A punta pala. Tiramos el fusil gris. El cofre ese... Yo creo que... cuando estaba jugando ya no estaba. Pero en la grabación aparece que sí, pero es que aparece este y varios más. No entiendo. Aquí nos llegamos a este, ¿vale? El primero. Tiene un pavo. Arrimos ahí. Pillamos los materiales. Cogemos granada. Tiramos, tiramos, tiramos. Vale, nadie se recibe nada. Han disparado a mí, ¿no? Pero han disparado. Vamos por aquí. Ese cofre tampoco estaba porque estaba la pared rota, pero ahí está el abierto. Una cosa extraña. Vale. Seguimos por aquí. Ese cofre, en verdad, tampoco estaba. Porque si no lo hubiese cogido. Pillamos la escopeta. O sea, estaba, pero estaba abierto. Y ahí no parece así. Aquí sí que hay un cofre, ¿vale? Abrimos. Y lo pillamos. Y me dan, pues, mierda de armas, tío. No pasa nada. No pasa nada. Aquí hay pelea. Vamos a hacer ya. Vemos al tío ese. Disparamos con agráfagas. Aquí saco para construir. Y no se ve en la grabación la construcción. En el modo grabación. Vale. Porque evidentemente hay un pavo ahí. Y yo si no construía ahí me puede disparar. Y había construido. Vale. Aquí también las caderas, que sí que se ven. Y ya se ve aquí el plex de la pared. Que era de antes. Pero se ve ahora. Llegamos aquí. El pavo está ahí atrás. El tío... Llegamos la escopeta. El pavo sube. ¡Pum! Escopetazo en la cabeza. Y nos vamos con tres kills. La cuatro es un poco regalo. Porque el tío no sé qué está haciendo con su vida. Vamos por aquí. Picamos un poco madera. Seguimos pitando, seguimos pitando. Aquí también, aquí también. Pim, pam, pim, pam, pum. Un cofre que en plan no estaba. No estaba. Os lo puedo confirmar. Y ahí vemos al tío. Un tío parado. Con armas, eh. Con armas, pero... Estaba parado. O sea, igual se le ha ido el mando. Le han llamado a alguien. Y no sé. Pillamos el franco. Sí que estaba ahí en el cofre. Y aquí viene lo bueno. El hard trick de sniper. Seguimos picando madera. Una cosa curiosa que me paso picando madera al cada 2x3. Y sufro de ella. Al final de esta. Increíble. Seguimos por aquí. Nos pilla la tormenta. Y llegamos a actividad convertida. Vale. Llegamos aquí. Subimos a este techo. Ahí está. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Vamos a dispararme allí. Desparamos. Le quitamos cien de vida. O cinto cinco. No sé. Me fija muy bien. Seguimos mirando. El tío se mete en la caceta esa. Disparamos. No le da. Empieza a construir. Empieza a construir. Hace un cuadrado. Se suben unas caderas. Se asoma. Se asoma. Se asoma. Y pum. Te la llevaste. Y se la llevó. Por listo. Vale. Aquí quedaban ya 14 personas. Teníamos cinco kills. Y la primera con el sniper. Que evidentemente subo el video por donde el sniper. Si no, no lo subiría. Vamos a subir un video en el cual. Subir videos en cual gane. En cual haga buenas bajas. O en cual sea una risa. En plan de cosas increíbles que pasan en el juego en Fortnite. Como hacer unas cuantas bajas. Y ir con un buen loot. Y caerte por culpa de. Del lag o de lo que sea el juego. O de lo que le pasa el juego en ese momento. Vale. Vamos por aquí. Nos llevamos ahí. Subimos por aquí. Y hay un tío en la colina. Y lo veis. Lo veis. El pavo todo. Fijo viniendo para allá. Pum. Se la llevaste. Se la llevó. Güey. Ahí está la doble de sniper. Subimos aquí. Miramos. Looteamos al tío este. Tiene un sniper. ¿No? No, este no lo tengo. O ya lo pillaba antes. Vale, lo tenía el otro. Antes se pillaba el sniper épico. Que evidentemente es mucho mejor. Vale. Quedan nueve personas aquí. Vale. Quedan nueve personas. Y llevaba seis kills. Era una muy buena partida para ganar. Pero ¿qué pasa? Que aquí yo. CJ, SE, Kink. Se queda sin materiales. En el final. Es una cosa que me jodió mucho. Porque en verdad. Si yo ganarme sería buena partida. Porque la podía acabar incluso con seis. O sea, con nueve bajas. Fijaros. Fijaros. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y un tío subiendo la colina. Disparamos. Pum. Nada. Se construye rápido. No el lento. No para el cemado. No para el cemado. Pero me sigue disparando. Yo estoy en desventaja por la altura. Pero nunca hay que jugar con un cazador. De cabezas. O de pechos. Ahí lo vemos. Construyamos un poco. Para que no me den ninguna bala. El pavo insiste en disparar. Insiste, insiste. Aquí hacemos una caída. Vale, bien. Está asomado para allá. Mirá para allá. Como el otro. Bum. Y se la llevó. Siete kills. Hat-trick de sniper. Que evidentemente el vídeo se va a llamar así. Hat-trick de sniper. Me caigo a la tormenta porque soy tonto. Y hago ahí la cama elástica. La pongo ahí que no quería hacer eso. Vale, ahí. Pillamos granadas. Pum. Adiós torres. No se cae. El ladrillo es bueno. Parece ahí de... De lujo. Vamos. Escuchamos aquí un poquito. Pillamos madera. Porque mirá si tengo que ir más de madera. Que tengo que ponerme a lutear. O sea. A tratar un puto árbol. Ahí tendría... Bien, si llego. Vale, a ver. Vemos que se están pegando. Hay un tío allí. Un omega. Ahí hay otro pavo. Y fijaros que ya quedan cinco. Cinco faltan. Vale. Seguimos aquí. El omega metía un sniper. Un trío de franco. Vale. Lo ponemos aquí para que no me den por allá. A ver. Se asoma. Se asoma. Se asoma. Se asomará. Se asomará. Ahí. Le podría haber matado. No disparo. Soy tonto. Lo sé. Lo sé. Se asoma de disparo. No. Aquí, aquí. El pavo ha saltado. Y no le he dado. Porque es una cosa increíble. Aquí. Disparo también. Por si acaso. Dispara allí. No le da. Aquí ya me está quedando muy poco material. Tengo para un cubo y medio. Y aún. Es que ni para una caída tenía. Así que va. Ahí. Fuego el sniper. Ahí. Ahí le doy al pavo. O a la madera. No me acuerdo muy bien. Quedan tres. El tío ese. Y el omega. ¿Ves? Si tuviera material. Ahí podría ganar. Y que acabara con lo de aquí. Pero claramente. Sin materiales. Encima aquí las ganadas rebotan mal. Una cosa que me frustro. Bastante ahí. Vale. Le tiramos la de esto. Le tiramos a una granada. Dos, tres. Dos. No se cae. No lo entiendo. Se cae el pavo. Disparamos, disparamos, disparamos. Creo que dos o tres gafas se ha llevado. Pero aún así no puede construir. Es malo. Y me pega el francazo el omega. Acabar con francazo y me pega un francazo. Bueno. Espero que os haya gustado. Si es así dejar un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.